Hola, que tal amigos, saludos y bendiciones, sean todos bienvenidos a un nuevo video más en mi canal Jan Partidas, saludos a todos mis suscriptores y a los que vienen llegando les invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así me sigan apoyando Amigas y amigos, el día de hoy desde Cali nos encontramos bendiciendo a dos personas que Dios ha puesto en nuestro corazón de bendecir con dos canastas de comida, con dos canastas de bendición para esas personas Uno, un señor que no tiene familia, está solo aquí en Cali y la situación es difícil y otra, una amiga venezolana, Janet, con sus dos hijos, emigrantes de Venezuela aquí en Colombia tratando de sobrevivir y bueno, el día de hoy vinimos de parte de Dios a bendecirlo Bendiciones para todos y vamos a ver el video Bueno amigos, hoy me encuentro con un señor que conocí por acá en la ciudad de Cali y hoy queremos bendecirlo de parte de Dios y aquí está con nosotros pues este, mi hermano, bienvenido, bendiciones, ¿cómo es tu nombre? Hernán Guzmán Sí, y estoy muy agradecido pues por los beneficios que ustedes regalan al pueblo principalmente con una persona que en realidad necesita, ¿cierto? porque pues mis trabajos acá con los pasajeros de Buenaventura, de Agua, en fin tratando de sobrevivir, ¿no? lo mejor que se pueda siempre procurando la senda del viernes, nunca del mar Usted me dijo que vivía alquilado Sí, yo pago una habitación ¿Cuánto paga? ¿Cuánto paga allí? Yo pago a 11 mil pesos diarios ¿11 mil pesos diarios? Diarios, sí ¿Y vive solo? Vivo solo, sí señor ¿La familia? La familia, pues una parte de acá en Terro, nosotros en Bogotá ¿Usted cree en Dios? Sí Principalmente sí Amén Y vivo agradecido de Él por las oportunidades que me da Y porque siempre en el camino me pone alguien que me quiere ayudar Por ejemplo, aquí en el caballero Amén Bueno, el día de hoy Dios ha decidido Sí Traerle una bendición Me ha traído una bendición muy buena que yo le agradezco mucho Bueno Y de parte Sí Con la mejor de la voluntad Bueno, vamos y vamos y para que tú mismo recibas tu bendición ahí Para que Dios te Gracias muchacho Sí Esto lo hicimos de parte de Dios Con todo amor, con todo cariño Que tú recibas eso para ti Y Que crea que Dios no te ha dejado solo ¿Y yo? Muchacho, le agradezco y yo también Qué bueno Está pesada, está pesada Está pesadita Amén Muy bueno Gracias, oye Bueno Aquí estamos Y en este día te vamos a traer una ropita buena también Claro ¿Y yo? Que Dios me le bendiga muchachos Amén Te agradezco mucho Qué bueno Muchachito Que Dios me le bendiga Y bueno, ahí siempre estamos Ay papá Amén Amén Que Dios me le bendiga Muy bien Yble Qué bueno Quile 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 Qile Quile De Quile 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 Choco Quile 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, el día de hoy, gracias a Dios, andamos haciendo una labor allí. Queremos compartir algo contigo y con tus hijos. Y bueno, si quieres, a ver. Ay, ese, ese, ¿cómo para? Ah, no, no te preocupes, ese va para mi canal, varias personas nos van a ver. Ay, Dios mío bendito, ¿qué canal es para ver? Canal de YouTube, ahí yo te voy a explicar para que lo veas si quieres. Este, ¿qué te digo? Ahí nos van a ver, un poco de ejemplo, ¿oíste? Ahí queremos compartir esta pequeña bendición. No, no te preocupes, ella trabaja aquí, ella trabaja aquí vendiendo sus bombones. Exacto. Exacto, no te preocupes. Yanet, Camilo y Juan. Yo creo que si me ayudas hasta allá, yo creo que es mejor. Sí, vamos a ayudarla. Uy, sí, lo que pasa es que yo ahorita estoy enferma. Claro. Sí, ay, con ese peso y ahí vemos. Ah, bueno. Sí, si creenme, lo tienes que decir, yo ya veo como lo acomodo en el bolso. Bueno. Gracias, yo lo bendiga. Mira, ¿y qué te digo? ¿Cuánto tiempo lleva entonces? ¿Un año aquí? No, yo ya tengo ya tres, bueno, cuatro años ya aquí en Colombia. Ah, ok. Y ya tengo un añito y piquito aquí. ¿Qué tal, qué tal es el movimiento aquí? ¿Cómo es la gente? Bien, gracias a Dios. Ya la gente me conoce, me ayudan a los niños. ¿No te han hecho sonofobia así? No. No, gracias a Dios. No, gracias a Dios. Yo no puedo decir que la gente ha sido mala aquí conmigo. Claro, claro. La gente aquí me colabora mucho, mucho, mucho. Gracias a Dios. Bueno, ahí está, pues, que yo lo disfruten. María, muchas gracias y que Dios les bendiga. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes. Chao, Juan. Que Dios les bendiga. Y chao, Camila. Que Dios me les bendiga, pues, y disfruten. Igual. Chao. Chao, muchas gracias. Amén. Igualmente. Bueno, amigos, antes que nada queremos agradecer primeramente a Dios por esta bendición y agradecer a la señora Verónica Cepeda, que fue la promotora de que pudiéramos hacer esto y todos los que nos compraron los numeritos, los 15 numeritos para un juego de arete. Gracias a cada uno de los que hicieron su aporte para poder hacer esta bendición. Y de igual manera, quiero invitarlos a que se unan a la membresía de nuestro canal y siempre nos puedan compartir, nos puedan apoyar para seguir haciendo este tipo de labores que nos gusta, que tenemos mucha pasión por hacer esto y, bueno, esperando que les guste a todos ustedes. Muchas gracias por el apoyo. Bendiciones. Bueno, amigos, hemos llegado a la parte final de nuestro video. Esta misión fue cumplida con muchos éxitos. Nos sentimos satisfactoriamente, orgullosos y emocionalmente de poder ayudar a esas dos personas que de alta mente lo necesitan. No es mucho, pero sé que les va a ayudar a ellos a algo. Gracias a todos los que nos apoyaron. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones y apoyarnos. Les saludo a su gran amigo y servidor de siempre, Jan Partidas. Hasta el próximo video.